Y termino ahora, sí, queridos amigos, citando unas palabras de César Vallejo que creo que ilustran bien la tarea de superar reincillas y disipar rencores. Quisiera compartir con ustedes las últimas líneas de mi poema favorito de César Vallejo. Considerando el frío. ¿Recuerdan ustedes cómo empieza? Considerando el frío imparcialmente. Pero lo que es importante recordar ahora no es sólo ese principio, sino cómo termina después de haber descrito las amarguras, la diversidad, los problemas, los rencores, las diferencias. Y dice, examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo. Comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene. Y le doy un abrazo emocionado, queridos compatriotas, muchas gracias y que viva el Perú. Bien, entonces, es Francisco Salasqui, presidente de la República, que termina de esta manera con un mensaje de confianza, un mensaje esperanzador, un perdón nunca antes escuchado de un jefe de Estado, con tanta claridad, con tanta sencillez, dirigido especialmente a aquellos jóvenes que fallecieron durante las manifestaciones. Como presidente, el presidente ha anunciado la palabra jóvenes y la necesidad de que la juventud tenga un espacio, digamos, en el contexto... Bien, era el motivo, sentido, discurso del presidente de la República, Francisco Salasqui. Creo que ha hecho un gran esfuerzo por contentar a todos, pero no dándoles lo que quieren escuchar, sino apelando al consenso, apelando a que todos debemos estar unidos en sacar al Perú de la situación en la que se encuentra. Y que conversando se pueden llegar a grandes acuerdos, como el Acuerdo Nacional. Mávila, creo que hemos apuntado algunos puntos del mensaje, ¿no? Sí, fue muy importante que el presidente Salasqui empezara reconociendo que los políticos no habían actuado bien y que ahora tocaba a los propios políticos enmendar el rumbo y corregir los errores que ellos habían provocado. Esto después, por supuesto, del homenaje también sentido a los jóvenes que murieron durante las protestas recientes y cuyas familias se encuentran ahí en el hemiciclo. Por supuesto. El hecho de cambiar el nombre de la beca presidente de la República... A la generación del Bicentenario. A la generación del Bicentenario ha sido también muy oportuno. Así es, así es. Un gesto importantísimo de cara a sintonizar con la juventud que ha sido tan protagonista de las manifestaciones democráticas. Ahí está, entonces, con la bancada morada, con las fotografías correspondientes. Y destacamos también del discurso de Francisco Sagasti, que asegura las elecciones limpias. Asegura elecciones limpias, absoluta neutralidad, asegurado también. Y también ha dicho que va a garantizar los recursos necesarios para que estas elecciones se lleven a cabo. Ha garantizado la independencia del BCR. Ha también resaltado el rol de la autonomía de organismos públicos importantes que han estado en San Muero en los últimos días, como la SUNEDU, la Procuraduría General de la República. Sobre todo, estas dos, perdóname, René, el hecho de respaldar la independencia y el trabajo que viene llevando a cabo la SUNEDU ha sido un mensaje político. Así es. Un mensaje político clarísimo. Así es. De defensa de esta institución contra la que se dice en el Congreso hay intereses. Y luego también defender el rol de la Procuraduría General del Estado. No nos olvidemos que la última ministra de Justicia le había pedido su renuncia al doctor Soria. Así es.